Marte Santo 30 de marzo de 2021 La negación de Pedro Del Evangelio según San Juan Capítulo 13 Versículos del 21 al 33 y del 36 al 38 En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos se conmovió profundamente y declaró Yo le aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó ¿Señor, quién es? Jesús le contestó Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas hijo de Simón el Iscariote y tras el bocado entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres Judas después de tomar el bocado salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue, Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán pero como les dije a los judíos así se los digo a ustedes ahora A donde yo voy, ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bendiciones hermanos Viviendo de manera plena la Semana Santa Ayer lunes meditamos el pasaje de la unción de Jesús en Betania Y como todos los martes santos Hoy meditamos en la negación del apóstol Pedro Tres aspectos a meditar en el evangelio de hoy Primero, el dolor de la traición Segundo, el amor de Jesús Tercero, la negación de Pedro Primero, el dolor de la traición Nos encontramos en el ambiente De la última cena de Jesús Con sus apóstoles Con aquellos que había elegido Amado Estado con ellos durante los tres años De su ministerio público Y sabe Jesús Que uno de ellos Judas Iscariote Es quien lo va a traicionar Por eso se conmueve Se llena de sufrimiento su corazón A nosotros nos sucede Cuando alguien que amamos En quien confiamos Sentimos que nos va a traicionar O que ya lo piensa hacer Segundo aspecto El amor de Jesús Es tanto el amor de Jesús Que aunque anuncia la traición De uno de los apóstoles No dice el nombre Pedro, como siempre Sincero Intrépito Arrebatado Le hace una seña Al discípulo amado Que está cerca del Señor Y es el discípulo amado Quien cerca de Jesús Recostado sobre su pecho Sintiendo el palpitar Del corazón del Maestro Escucha que le dice Que es a quien le dé el bocado Que es ese quien lo traicionará Pero como se lo dice En secreto al discípulo amado Los demás apóstoles No comprenden Que es lo que está diciendo Jesús Pues imaginan Que como sale Judas Iscariote De pronto Del lugar Piensan Que va a cumplir Una misión Como Era el encargado De los bienes Para repartir Era de noche Nos dice La Sagrada Escritura Ya en Judas Iscariote Había entrado Satanás Tercero El anuncio De la negación De Pedro Jesús continúa diciendo A donde yo voy No me pueden seguir ahora Me seguirán más tarde Simón Pedro Le dice a Jesús Señor A donde vas Y Jesús le responde A donde yo voy No me puedes seguir Pero me seguirás más tarde Y Pedro le dice Señor Porque no puedo seguirte ahora Yo daré mi vida por ti Pedro está confiando En sus propias fuerzas Pero Jesús ha dicho Aunque Aunque La voluntad Pueda ser firme La carne Es débil Debemos de confiar Solamente En Jesús Y esa profecía De Jesús De la negación De Pedro Se cumplirá Unas horas después Cuando Jesús Ya estando En el palacio De Pilato Para ser juzgado En tres ocasiones Porque Pedro Lo ha seguido Y entre ocasiones Lo reconocen Que es discípulo Del Señor Y antes Que cantara El gallo Dos veces Pedro ya lo había Traicionado Tres Pedro Como para Querer borrar Aquellas tres Negaciones Y sanar La herida Del corazón De Pedro Y Pedro Le dijo Si Señor Te amo Te amo Tú sabes Que te amo Y Jesús Y Jesús Confió A Pedro Sus ovejas Su rebaño Amado Jesús Con intercesión De la Santísima Virgen María Y los ruegos De San José Queremos afirmar Que tú eres Nuestro Rey Nuestro Mesías Nuestro Salvador Nuestro Redentor Y servirte Con Amor Todos los días De nuestra vida Amén Amén